Hace apenas una sola salí de la estación de Zapaticé, ahí estuve detenido un montón de horas. Bueno, nada, les cuento bastante breve. Ayer en la noche iba con mi novia, mi novia Alma Poet, como muchas las conocen en la red. Íbamos para su casa y ahí en línea F, o sea, en línea F, empezaron a manifestarse muchas personas porque, bueno, no había corriente, no había comida, siguiendo libertad. Cuando nosotros llegamos ya la euforia de esa protesta había como que cedido y entonces todas las personas estaban agrupadas en la avenida de línea IF. Ahí estaban todos en línea IF. Nos detuvimos ahí un tiempo, mi novia y yo, y de repente, en unos minutos, fue brutal. O sea, la seguridad del Estado, la policía, grupos de respuesta rápida, comenzaron a dar golpes, pero de una manera brutal. O sea, estaban en línea IF y los echaron hacia abajo, los echaron hacia abajo para la parte de calzada, guinta, IF, que eso estaba ahí oscuro y empezaron a dar una mano de golpe, incluso a menores de edad, o sea, de adolescentes de 15 a 16 años, le dieron golpe. Yo realmente pude auxiliar a un muchacho y pude auxiliar a una muchacha, no tomé videos, no tomé fotos, no tomé nada. O sea, realmente me quedé en shock cuando vi aquella locura de golpes, pero eso fue impresionante. O sea, impresionante. Yo nunca había visto, o sea, sí, se han visto muchas represiones, pero nunca delante mí así había visto tal represión. Fue brutal, brutal. Hay un muchacho que, si mal no recuerdo, se llama José Antonio. Este muchacho, familia, este muchacho se le desfiguró el rostro, o sea, le desfiguraron el rostro a golpes, a golpes limpios, le desfiguraron el rostro. O sea, se llama José Antonio, estuvo detenido conmigo, a otro muchacho de 17 años también le batieron la nariz, a este muchacho le fracturaron también la nariz, el pómulo, la mejilla, todo golpeado, lleno de morretones. Fue increíble, increíble aquello. Fue increíble, nos detuvieron. Mi pareja lo único que hizo fue, aparte de auxiliar a personas que estaban siendo golpeadas, ella documentó y filmó, grabó un poco de lo que estaba sucediendo. Luego nos retiramos porque empezaron a venir unos camiones de respuesta rápida, aquello estaba, o sea, la represión y todo el cerco policial era inmenso. O sea, entonces nos fuimos caminando por línea y íbamos para la casa tranquilos cuando nos detienen en línea ID, más o menos por ahí. Donde está la iglesia, el parquecito, nos detienen 10 agentes, más o menos de la seguridad del Estado, bueno, nos llevan para Zapatice. Yo tuve un pequeño interrogatorio en el cual, bueno, yo alejo de que realmente yo estaba de paso por ahí, yo realmente no grité de ninguna consigna, yo venía bastante cansado del trabajo, aquello estaba ya tranquilo, ya las personas estaban solamente esperando que le pusieran la corriente, cuando se desató toda esta brutalidad policial y esta gran represión. En fin, nada, me metieron en un cuartico, ahí me estaban firmando, lógicamente. Yo realmente estaba muy preocupado, mi pareja, entonces yo prácticamente ni respondía ni nada a lo que me estaban diciendo. Luego me amenazaron ahí en una esquina, tampoco, yo solamente quería salir de ahí, quería saber de mi pareja, no les hice ni caso, ni nada, solamente dije eso, que yo no había hecho nada realmente, no había firmado, no había tomado fotos, que era la verdad. Luego se me dice que mi pareja seguía continuada detenida y que iba a ser procesada, o sea, que le estaban instruyendo cargos por desacato, o sea, por grabar. O sea, es sumamente, sumamente arbitrario. Por favor, comparte esta directa si puedes. Yo tengo este perfil nuevo y tengo poca visibilidad, así que si me pueden ayudar compartiendo, si me pueden ayudar difundiendo la noticia. Les comento rápidamente, la trasladaron hacia 100 y al dao, solamente por grabar, o sea, por grabar solamente. Tan arbitrario y tan absurdo es. Pero, en fin, se me dice que la van a instruir por desacato. Salgo de ahí sumamente triste, he llorado un montón, estoy súper sensible. Les comento brevemente quién es Alma Poet. Alma Poet es mi pareja. Alma Poet es una muchacha graduada de la ENA, es bailarina, es artista circense. Ella trabaja con el fuego, trabaja con cocodrilo, haciendo muchísimos espectáculos para los niños, pertenece a Circuba. Es una artista en todas sus reglas y en todo su esplendor. No es una delincuente, no es una criminal. Alma Poet, luego de este receso que yo me tomé de las redes porque no tenía teléfono, Alma Poet tomó la batuta increíblemente y comenzó a preocuparse por los presos políticos, por los medicamentos, sin publicitar prácticamente nada. Cuando tuvo una gira en la isla, fue cargada de medicamentos para ayudar a los familiares y a los presos políticos. Cuando fue a Santa Clara fue a visitar a la familia de Andy García, por ahí estuvo, haciendo presencia en el tribunal, en su casa, donando medicamentos. Alma Poet no ha parado. O sea, ella se ha convertido para mí en un activista de la noche a la mañana, increíblemente preocupada. Siempre estaba hablando con la mamá de Yearly. Es algo que me entristece mucho realmente porque es totalmente arbitrario. Es una locura realmente esto. No encuentro palabras para definirlo. Me siento muy nervioso, disculpen. No encuentro palabras realmente para definir tanta locura. O sea, nos masagraron, nos masagraron. O sea, estaban todas las personas ahí tranquilamente, en la avenida, sin decir nada, sin protestar, esperando que viniera la corriente. Y de repente salieron un montón de gente de la seguridad del Estado. Entonces, nada, digo, Alma Poet se ha convertido en eso, en Alma. Se ha convertido en mi bastón, en mi fuerza. O sea, yo siempre le he comentado a algunos familiares y presos políticos, ¿no? Que yo lucho y estoy dispuesto a dar mi vida por esto. Entonces, le digo a la seguridad que no tengo miedo ninguno. Ahí me dijeron que si en algún video salía yo filmando o gritando o diciendo algo, vendrían a buscarme. Aquí estoy. Aquí estoy y voy a luchar por la muerte por mi pareja porque la amo, porque es una persona magnífica. Es pura alma, pura luz. Ustedes son oscuridad, esbirros. Son unos esbirros y unos asesinos, dictadores. Disculpa, me les pido disculpas. Hay un muchacho, hay un muchacho que lo tiraban para el aire. Entonces lo dejaban caer en el piso. Una muchacha que la tenía arrancada por el pelo. Nosotros no podemos seguir aguantando esto, familia. Nosotros no podemos seguir aguantando esto. Lo siento muchísimo, Hinto. Yo luego dejaré el nombre que os prendo a las mamás. Por favor, ayúdenme a visibilizar esto, a visibilizar todo lo demás, a visibilizar toda la represión. Les pido disculpas, familia. Les pido disculpas, realmente lloro de rabia, de impotencia y de dolor. Es sumamente, en verdad, es sumamente criminal la injusticia que se está cometiendo. Es sumamente criminal la injusticia que se está cometiendo. Nada, familia. Les pido disculpas por lo de antes. No pude aguantar. Solamente quería dejar unos puntos claros. Alma Poet es una persona que es claustrofóbica, es una persona que no puede estar encerrada. Por eso recibo a la seguridad del Estado y a este gobierno de su inmediata liberación. Y quiero hacer una última denuncia. Estando en el Calaboso, conocí a un muchacho muy bueno, un muchacho que se llama Daniel, Danilo. Este muchacho es la pareja. Disculpa, Maylene, que lo diga por aquí. Disculpa que me tome este atrevimiento. Es la pareja de Aileen Sardiña. Aileen Sardiña es la hermana de uno de los manifestantes del 11J, de Rolando Sardiña, el cual fue arrestado y está cumpliendo una condena inmenza e injusta. Este muchacho, también por grabar, también lo están acusando de desacato. Es criminal lo que están haciendo. Es criminal y espero que pronto, espero que pronto paguen. Yo no voy a descansar. Yo no voy a descansar hasta que Alma esté libre y no voy a descansar hasta que no haya un preso político. No puede haber ni un preso político en la cárcel. No lo voy a hacer. No lo he hecho hasta ahora. No lo voy a hacer. Este muchacho entablamos una amistad muy bonita ahí en el tiempo que estuvimos ahí en el calabozo zapaticeo. Ya yo pude hablar con Aileen. Aileen supongo que esté rota. Supongo que esté rota porque ya vemos todo el sufrimiento que tienen todos los familiares y ella cuando es cría de sus manos y cuando es cría de sus manos te raja el corazón por dentro. Nada. Que va a ser un... Yo voy a hacer un buen domingo y que no nos masacren, no. Libertad. Libertad para todos los presos políticos abajo de la dictadura. La mamá de Alma es una persona con... que padece de hipertensión y tiene una fibrosis pulmonar. Anteriormente yo he sido amenazado con que la van a meter presa porque ella no puede trabajar y ella lo que hace es que compra sus cigarritos y los vende en su casa. Ya yo fui amenazado. Es una denuncia que tengo que hacer. Tengo que hacer varias, varias denuncias de todos estos meses. Los interrogatorios, el acoso, la amenaza, las advertencias que ha sufrido. Los quiero, familia. Este es el perfil que tengo. Tengo muy pocos amigos. Ayúdenme a visibilizar, ayúdenme compartiendo. Mi perfil original no he podido recuperarlo. Nada. Les mando un abrazo gigante. Muchísimas gracias. Gracias a todas las personas que me han ayudado y tengo este teléfono en la mano. Muchísimas gracias. Los mencionaré. Los tengo ahí, los tengo ahí en mi corazón y los mencionaré, les agradeceré público y personalmente. Mis bendiciones y espero que pronto Cuba sea libre. Bendiciones.